Para atraso, para atraso. Sí. Mantén al acharo tranquila. Nosotros nos encargamos de resto. Sí. Yo solo tengo que mantener al acharo tranquila. Eso es fácil para mí, porque yo le inspiro paz y tranquilidad. Y si me preguntas por Joel, solo es vos una sonrisa y le digo muy tranquilo. No pasa nada, todo está controlado. Eso es. Una sonrisa y le digo que todo está muy bien. Raúl. ¿Ah? ¿Joel no está en su cuarto? ¿Joel no está en su cuarto? No. A Joel lo secuestraron los extraterrestres. Espera, dale, dale, dale. ¡Juels! Sí, Nutri, compadre, no despierta por nada del mundo. Hay que hacerle al chavo el ocho. Dale, vamos, vamos. Raúl. Sí, mi amor. Joel no está. ¿No está? No, ¿tú no fuiste a despertarlo cuando llamó Fernanda? Sí. ¿Y qué le dijiste o qué te dijo? No me dijo nada. ¿Por qué? Porque no estaba en su cama. Claro, se acabó de ver a Jaimito durmiendo allí. Eso, por eso no estaba en su cama, porque Jaimito estaba ocupando y entonces él prefirió irse a dormir a la casa de los Maldini. Ah, bueno. Sí, claro, esa es la única razón por la cual el joven no estaría en su cama. No hay otra. ¿Cómo es eso que no lo encuentran? ¿Se les perdió? ¿Qué dice, Filipe? No, 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 es que... Estás hablando de... del gringo car. Ahora son muy amigos, sí, claro. Claro, ya es muy tarde y no te has arreglado, por favor. Ay, mi amor. ¿Ah? ¿Tú crees que todo salga bien hoy día? ¿Y por qué tendría que pasar algo malo? Sí, sí, sí. Hagamos un poco de memoria. ¿En qué momento dejamos de ver a Joel? ¿Ah? Yo nunca perdí el completo uso de mis facultades. Y yo estaba mejor que Pepe. Es más, recuerdo que una torrante estaba molestándome y me peleé con él. ¿Y tú? ¿Qué les puedo decir? Cuando bailo, me olvido de todo. Yo tuve los ojos en Joel toda la noche. Yo era un empresario exitoso. Yo tenía el know-how. Yo sabía exactamente cómo funcionaba esa producción. Pero... Pero lo perdí todo. Perdóname. Y la verdad no recuerdo mucho más. ¿Yo me acuerdo de algo? Eso no puede ser cierto. Es más, le tengo grabado. ¿En serio? Mira, mira, mira. Espera, 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 espera. Acá está. ¿Ves? ¡Hala, pibri, pibri! Los riegos del alcohol, ¿eh? Qué papelón. Félix. Dígame, señor Raúl. ¿Puedes borrar eso, por favor? Sí, claro, claro. Por supuesto. Enseguida le por. Bueno, bueno, bueno. Entonces, lo más probable es que Joel sí se haya ido con las chicas. Caramba. Pediría que se bata en las palmas, pero no es el momento, ¿no? Yo he intentado llamar a su celular, pero no contesta. ¿Han hablado con Pollo Gordo? Todavía. Debe estar con él. Muchachos. ¿Saben algo de Kevin? No. No llegó a dormir. ¿No sería la primera vez que un par de idiotas se despiertan al día siguiente sin un par de órganos? No, pero tampoco vamos a empezar a creer en cuentos de terror, ¿no? ¡Oh, por Dios! ¡Joel y Pollo Gordo secuestrados por unas riñoneras! ¡No! ¡No! ¡No, pero, pero, pero! Mira, qué barbaridad. Lo encontré dormido en un parque. Papá, papá, ya le dije que me venció el cansancio. Todos me dejaron y me cansé de correr detrás del taxi. ¿Kevin y Joel? Ah, no sé. ¿Cómo? ¿No saben dónde está Joel? Ah. Entonces sí hubo despedida de soltero, ¿no? ¿Y alguien más sabe que perdieron a Joel? Ustedes sí que están en problemas. y tú también. Vamos, camina. Un dichazo de agua fría te voy a dar. Camina, qué barbaridad. Muchachos, solo nos queda rezar. Caballero Platanazo, era tu responsabilidad. Pero a ti te lo encomendaron, tú tienes que responder por él. Más bien le vas contándole a Charo que perdiste a su hijo. Sí, nosotros vamos a estar arriba, no gritas cualquier cosa, ¿eh? Charo sería incapaz de utilizar la violencia. Charo, pero mi vieja te va a agarrar escobazos. Y a esa suma le que no podemos descartar lo de las riñaneras. Ah, Platanazo, pero no te olvides que... Estamos contigo. Gracias por su apoyo. Sí, pues, ese chino bodeguero es bien ladrón. Bien ladrón, pero él cree que yo no me he dado cuenta. Cada vez que voy a comprar jamonada me da menos, no puede ser. Tiene truco la balanza, porque es que yo no le he pillado. Ay, 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 ay. Yo prefiero tomarme la 73 y me voy al mercadito, así aprovecho y me como unas yugas que me encantan, que son buenísimas. Y me paseo porque hay buenas ofertas en ese mercado. Porque tú sabes que la economía ahora hay que hacer magia. No alcanza. El presupuesto que tú me das tampoco me alcanza. Entonces, bueno, yo tengo que ir, pasear, regatear, preguntar a la caserita, enamorar a todo el mundo, porque si no, imagínate, pues, no alcanza. O sea, Lucho, ¿qué te pasa? Atoraste. A ver, hijo, no, levanta los brazos, levanta los brazos. Pero, ¿cómo te...? ¡Levanta los brazos! Ay, por favor, estas edades, sí, atorándote. Ya, ya, ya. Amor. Raúl, ya deberías estar alistándote. ¿Y ya para qué? ¿Cómo? Que es muy temprano todavía. Charo, ¿tú crees que nuestro amor es muy fuerte? Por supuesto que sí. ¿Tan fuerte que es capaz de soportar pruebas extremas? ¿Por qué me preguntas eso? Te lo pregunto porque... Es que es tan difícil porque tú depositaste toda tu confianza en mí y yo... Ay, Raúl, ya me estás asustando. Siéntate. ¿Qué? Siéntate, por favor. ¿Qué pasa? Perdí a Joel. Ayer nos fuimos al baúl y le hicimos una despedida de solteros. Nadie sabe la verdad de dónde aparecieron esas tres chicas. Nos distrajimos un solo segundo y fue el desaparecido y todavía no aparece. Y lo peor de todo es que pensamos que son... riñoneras. Charo, mi amor. Charo, amor. La maté. La maté, ¿no? La maté. Charo. Raúl. Raúl. Anda a cambiarte. Ah, ya, sí, sí. ¿Qué te pasa? Solo quería decirte que... que soy muy enamorado de ti, mi amor. Charo, ya puede gustar el baño. Gracias, Tere. Bueno, antes de ir a bañarme... Yo quiero que sepas que yo también estoy muy enamorada de ti. ¿Va a apurarse? Sí. Se va a morir. Y lo peor de todo es que se va a morir odiándome. Tengo todo lo que quiero. Quiero todo lo que tengo. ¿Qué estupidez es esta? No es una estupidez, hermano. Joel ha sido... ¡Vení de broma! Pepe, ni de broma. Vámonos de una vez a la comisaría sin que nadie se entere. ¿Qué hicimos en la cómica? La verdad, que salimos anoche con mi hijo para despedir su soltería. A pesar de que estabas casado por la iglesia y como somos un grupo de bestias, se nos pasó la mano tomando alcohol y nos olvidamos de él. ¿Sabe Dios dónde? Luchito, mira, la policía sí nos va a creer en eso de que somos unas bestias, pero... de ahí a que empiece una investigación... Claro. ¿Y entonces qué? Vamos al local. Seguro alguien ha visto algo. Vamos. 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 ¿Qué está pasando aquí? No se lo pude decir. Estamos yendo al local a ver si lo vieron. Voy con ustedes. Vamos, vamos, vamos. Toca, toca. Estos cuatro esconden algo. Reina, ¿qué haces aquí? Charo, tenemos que hablar. A cada rato de matrimonio es aquí en las lomas, ¿dí? Cada mes, un matrimonio. Claro. Claro, la de Cerrito se ha casado como tres veces, pero ahora sí se le ve feliz, a pesar de las desgracias que le ha pasado a Raúl. Pero en fin, lo que quería decir es que a lo mejor deberíamos nosotros sorprender a todos con un matrimonio que nadie se lo espera. ¿Me estás escuchando? Sí. Bueno. No voy a seguir hablando del tema para que no digas que te presiono, ¿ah? ¡Allá voy! ¿Y qué tal? No me iba a quedar con las ganas de la vez pasada. Reina, si me disculpas en ese momento, estoy un poco apurada. No me demoraron ni cinco minutos. Mi hijo se va a casar. Sí, yo lo sé. Así estamos todos, de los nervios. La emoción del momento. Imagínate cómo estoy yo. Por supuesto. Tú eres la madre del novio. Y Lucho también está hecho un atado de nervios desde la mañana. Cuando cogí su camisa, la olí y percibí sus olores extraños. Mira, Reina, tus problemas con Lucho me tienen insegurada. Él dice que fue una reunión de negocios, pero a mí hay algo que no me cuadra. ¿Una reunión de negocios? Esa es la excusa que dio para salir de la casa. ¿Qué nos hacemos a la fiesta? No, no, no. En este momento voy a llamar a tu padre para que te ponga en tu lugar. Listo, muchachas, ya nos vemos. ¿Y tú también vas? Y hace un rato lo veo cuchicheando con el Pepe y el Tito. Y cinco segundos después se fueron los cuatro en el micro. ¿Los cuatro? Así es, los cuatro. El Pepe, el Tito, el Lucho y tu marido. ¿No te parece algo raro? ¿Y exactamente a qué olía la camisa de Lucho? Ana y Club. Ay, Joel, ¿por qué no me contestas? Ya, está timbrando. ¿Aló, mi amor? Sí, sí, mi amor. Estaba con... con mi celular apagado. Recién me estoy despertando. No, no, no he tomado mucho. Ya. Un ratito nos vemos. Besos. No, 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 no. Este es el Hotel del Cielo. ¿Y si estoy aquí, por qué? No se olviden de los baches. Vamos, cariño, más adelante hace que te saltes. Así, vamos a lo real. Charla, tran, la tracción se terminó. Aquí... ¡Hey, Chiquitito! ¿A todos en la música le gustan Chiquitito? ¿Le gusta y le gusta, pángalas, entretienes? ¡Chiquitito! ¡No! 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 No puedo casarme con mi Fernandita No después de haberle hecho esto Llorando nada es de arreglar Qué sufrimiento Pero el mundo sigue igual No después de haberle hecho esto